Hola, mi nombre es Gino, y el video que estás a punto de presenciar debes compartirlo con todos tus amigos y amigas para que tengan un mejor día ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Llegó el momento Tranquilo, sonó la canción Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma No volverás junto a mí Tu mirada no me engañaré más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mía, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te extrañen No vuelvas a mí aunque te quiero Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Ratos felices contigo pasé Después de eso olvidarte no podré Aunque mi corazón te anhela Dice que con otra serás feliz No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero coronavirus no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo ni el espacio Para borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí 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 Junto a mí